Puerto Escondido tuvo una ocupación hotelera del 50% el primer fin de semana de marzo. Las playas de este destino turístico oaxaqueño recibieron visitantes principalmente del centro del país, quienes disfrutaron de temperaturas superiores a los 28 grados. Durante las mañanas en la playa de Zicatela se reunieron jóvenes surfistas que desafiaron las olas de esta playa reconocida mundialmente por la calidad de sus olas. Así lo constató David, surfista de Israel. Un 15% de turismo que permanece en Puerto Escondido corresponde a extranjeros que aprovechan las cálidas temperaturas de este destino para huir del invierno de su país de origen. Entre ellos se encuentran visitantes canadienses, noruegos, suecos e ingleses. Playas como Carrizalillo, Puerto Angelito, Manzanillo y la bahía principal son las preferidas de los turistas. La Dirección de Turismo Municipal de San Pedro Mixtepec informó que durante este fin de semana se mantuvo el saldo blanco en Puerto Escondido. Con imágenes de Freddy García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. La Dirección de Turismo Municipal de San Pedro Mixtepec Cornillo Sonido de Cla 5 de San Pedro Mixtepec La Dirección de Turismo huste ocupación caída Agencia cuáles de利費 prestóce de los turistas, until meeting uno con decís.